Esloras, vas a ver barcos Pedro, estamos ante una nueva versión del tradicional custom especial del astillero custom que realmente está totalmente renovado, cambiado, ayornado, modernizado Esta es la versión 2021 de la especial y lo fuimos acomodando un poco a los tiempos nuevos, modernizando porque es un barco con mucho éxito agregamos vídeos al casco, estiramos un poco la planchada y le sacamos la delfinera que era un poco antigua lo modernizamos al barco exteriormente y interiormente también El custom especial es una de las embarcaciones de mayor éxito en la República Argentina es uno de los barcos más vendidos en el caso de este tipo de barco, el astillero custom a lo largo de toda su historia vendió alrededor de 600 unidades comenzamos a recorrer el barco en la parte exterior Lo primero que nos encontramos es con esta amplia planchada tradicional del barco en popa, encontramos un asiento muy cómodo para tres personas y un espacio amplio luego tenemos un asiento que da espalda a la timonera, al puesto de gobierno también para dos o tres personas y obviamente es un espacio muy habitable tiene un amplio bimini que cubre todo este lugar desde el parabrisa hasta prácticamente la planchada uno de los grandes atractivos que sigue manteniendo este barco es la altura interior realmente es para la eslora que tiene, que no alcanza los 10 metros de eslora la altura interior es muy importante en este interior lo que encontramos en proa es una cama a 45 grados una cama de dos plazas, muy amplia, muy cómoda sobre la banda de estribor tiene un amplio sillón en forma de U y la mesa es móvil se regula en altura y se la puede ubicar en los distintos lugares del barco sobre banda de babor encontramos el módulo de la cocina cuenta con una bacha, con una canilla mono comando ya que recordamos que este barco tiene agua fría y caliente tiene un termotanque instalado una cocina con doble anafe y luego una heladera bajo mesada y está decorado con un símil venecita que lo fabrica el astillero que realmente le queda muy pero muy muy bien y bueno y también sobre la banda de babor encontramos el baño compartimentado y a medias lora un camarote muy amplio por cierto con una cama doble como para dos y hasta tres chicos siempre se habló de este barco en el río como uno de los barcos que más se asemeja a una lancha pero con las comodidades de un crucero exactamente por eso el éxito de este barco digamos es el barco más vendido del astillero una de 500 unidades y bueno y sigue así entonces no cambiarlo justamente hicimos otro modelo de la línea prevesa un 300 para no tocar este barco que sigue teniendo éxito comunidad nautica punto com sumate se parte de este mundo en cuanto a motorizaciones que opciones hay para este barco y para este barco digamos lo ideal sería un 250 este barco está equipado con un 300 Nasta puede ir de 200 a 300 caballos y diésel puede ir de 170 a 220 este siempre es como motorización dentro o fuera no? siempre dentro o fuera después tenemos la versión del cross que ya lo vimos ese sí puede ir con fuera de bordo como siempre recalcamos de este barco es lo más parecido a manejar una lancha tiene una actitud de navegación muy segura muy sólida por lo tanto no hay que tenerle miedo a su porte a que es un crucero a que tienes 10 metros de eslora porque realmente no es difícil de manejar la unidad que estamos mostrando hoy aquí en eslora es este custom especial está motorizado con un Mer Cruiser V8 de 300 HP de potencia sale muy rápido a planeo se comporta muy bien en cualquier condición del río y realmente es una potencia que le otorga muy buenas prestaciones a esta embarcación bueno ahora es momento de llevar este Mer Cruiser V8 hasta las 5200 vueltas que es su régimen máximo para ver a qué velocidad llegamos en este momento estamos en 5200 vueltas y el GPS nos marca 34 nudos ahora vamos a ver cómo gira el custom a una velocidad crucero en cuanto a equipamiento vemos que el modelo son muy pocas cosas las que no trae después equipamiento full y prácticamente trae todo si vos le querés adicionar un aire acondicionado o una calefacción serían las dos cosas que no tiene exactamente después tenés termotanque, audio, cocina, heladera todo lo que necesitas para pasarla bien a bordo en cuanto a técnicas de construcción y demás siempre sobre la base de lo tradicional la construcción es la misma se va acornando un poquito estéticamente el barco comunidadnautica.com comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo con casi 10 metros de eslora sin dudas el custom especial es una de las embarcaciones de mayor éxito en nuestra náutica hoy en esloras tuvimos la posibilidad de probar esta nueva unidad totalmente renovada y modernizada repasamos como hacemos siempre sus principales características eslora 9 metros 50 manga 2 metros 85 calados 60 centímetros peso sin motor 3500 kilogramos rango de potencia de 200 a 300 hp en nafta de 170 a 220 hp en diésel tanque de combustible 300 litros tanque de agua 150 litros habilitación 8 personas uno de los íconos de la marca es el custom especial un probados por cruiser que se instaló en la cultura del navegante como aquella embarcación cómoda amplia con camarotes, baño y cocina que sucede a la lancha y se posiciona en el paso primordial hacia el sueño del crucero de mayor porte un gran atributo del barco es la altura interior lo que permite una estadía dentro más confortable se destaca la cama en proa ubicada a 45 grados que le otorga una mayor amplitud el módulo de la cocina está en babor y una mesa con sillón en U sobre la banda de estribor el baño compartimentado totalmente renovado se caracteriza por el mayor volumen con respecto al modelo original y la gran novedad es el camarote a media eslora el astillero logró más volumen más iluminación natural y dos camas en forma de él en cuanto al equipamiento de serie el custom especial es un barco muy completo viene con duchador en baño y popa estéreo, TV, termotanque para agua fría y caliente anafe con dos hornallas y heladera bajo mesada solo restaría como opcionales aire acondicionado y calefacción pasamos a la prueba de navegación la unidad que estamos probando hoy en esloras está motorizada por un barcruiser V8 de 6.2 litros y 300 hp de potencia con pata bravo 2 y hélice paso 17 pulgadas esta potencia le otorga una rápida salida a planeo y una excelente actitud de navegación conducir el custom especial es lo más parecido a timonear una lancha el barco va estable sin tendencias y responde de manera efectiva y sensible a los movimientos del volante en cuanto a registros estos son los obtenidos durante la prueba en el río san antonio a 3500 rpm mantuvimos una velocidad crucero promedio de 24 nudos a 5200 rpm régimen máximo el mejor registro marcó 34 nudos de velocidad final el consumo estimado a un régimen de 3500 rpm está entre los 28 y 30 litros hora siempre considerando condiciones de carga y estado del río el custom especial es la gran opción de todos aquellos usuarios que navegando en lanchas sueñan con el crucero con más comodidades con la posibilidad de dormir a bordo y contar con todo el confort necesario para travesías más osadas suscríbete 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 Gracias.